Muy buenas noches, buenas noches, Santos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Repercusiones hoy de los CristiLix y sobre todo Cristina. Cristina está enojada. ¿Se enojó? ¿Vienen por ustedes? Más que enojada, está descompensada. Una de las medidas que pensamos pedir cuando vayamos a juicio es una pericia psiquiátrica porque yo no la veo muy equilibrada. Periodismo para Todos presentó ayer una denuncia que se transformó rápidamente en la noticia del día. Por un lado, el contenido de la información. Y por otro, la virulenta reacción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su mediático abogado. De todo esto vamos a hablar con Jorge Lanata y con Nicolás Viñasqui. Por eso están ellos para explicarnos de qué se trata todo. A ver, de qué se trata todo. Cristina dice, como siempre, algo que no dijimos. Nosotros no hablamos de las empresas de Cristina. Hablamos de empresas de gente vinculada a Cristina que Cristina deliberadamente ocultó en una maniobra con la Procuradora del Tesoro. Con la señora Abona, que es hoy fiscal de Estado en Santa Cruz. Esto es grave por muchos motivos. Pero, a ver, se estaba consustanciando el juicio de los buitres en Estados Unidos. Los buitres piden averiguar los vínculos financieros de Kirchner y su entorno. Hay un informe que el estudio jurídico argentino en Estados Unidos envía a la Procuración con 123 empresas. Dentro de esas 123 estaban un montón de conocidos nuestros. Chueco, Eláscar, etc. Báez y Martín Báez. ¿Por qué esto es grave? Porque mientras acá Casanelo hacía como que investigaba a Báez, Cristina como presidente tenía todos los datos y no los dio. Sí, no solo no los dio, sino que a través de la Procuradora Abona, que es la abogada del Estado y asesora jurídica de la Presidenta, los ocultó. Una vez terminada la gestión acá el 10 de diciembre, Abona se fue. Justamente, además del organismo de la Procuración del Tesoro, que tiene que velar por los intereses del Estado, se llevó un disco rígido que contenía esta información, estos mails con todas esas transferencias de cuenta importantísimas para la causa de la ruta del dinero acá, tanto que el juez Casanelo y el fiscal Marijuán van a viajar a los Estados Unidos para buscar información sobre esto. Una cosa importante, estamos hablando de 500 millones de dólares, que es plata que tendría que volver a la gente. Es gente toda del entorno K. Todos. Se enojó Cristina. Eso es, se le enojó y lo tienen aquí ustedes en las redes, Federico. Bueno, la catarata de tweets de hoy en la mañana, por un lado del abogado y también de Cristina. Vamos a mostrarles algunos de los tweets que puso la expresidenta esta mañana. Si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en Panamá Papers, armamos una tapa contra CFK. Con un dejo de ironía. Más tweets de la expresidenta. Periodismo de guerra. Si no hay pruebas, inventemos títulos. Si hay tarifas, inventemos títulos. Si hay inflación, inventemos títulos. Diciendo siempre que es mentira lo que se acaba de decir. Revelan que Cristina ocultó movimientos por casi 500 millones de dólares, dice Clarín. Sin un solo documento a nombre de CFK. Porque no existen. Este es el que dejó como fijado. El que viene ahora. La nota de Clarín tiene un solo problemita. No encontraron una cuenta en el exterior. Ni fondos ocultos o no declarados. Porque no existen. Este quedó como tuit fijado. Que son los que quedan arriba en la cabecera cuando cualquiera entra a ver el perfil de Twitter. Y vamos ahora al abogado. Gregorio Dalbón. Que también tiró. Nunca había tirado una catarata semejante de tweets. Sale hoy. Hoy denuncia por la falsedad ideológica y la calumnia gratuita. Llegaron a un límite. CFK llevará a la justicia la injuria. Otro de Dalbón. De los que tenemos el titular y el contenido. Una obra siniestra. CFK Argentina nuevamente difamada. Los difamadores a la justicia. Y las dos tapas de Clarín. Y uno más. Es una vergüenza ensuciar como lo hacen Clarín y con las buñazas y la nata. No hay un solo dato objetivo que involucre a Cristina. A juicio. Demanda. Además demandan. Se dice que nos vamos a pasear por tribunales. Sí. A ver, varias cosas. Primero, empecemos por atrás. El abogado de accidentes callejeros Dalbón tiene habitualmente este tono. Nosotros desde acá le decimos que si nos va a demandar por injurias, la demanda tiene que ser por calumnia, no por injurias, porque por injurias sería penal. Esto en principio. Después, Cristina está muy descompensada y como ella va a alegar daño moral, yo creo que sería importante para todos y para el juez que toque saber si su situación psicológica es estable. Yo no la veo muy estable y estamos dispuestos a aportar pruebas de los últimos años que demuestran su inestabilidad. De todas maneras, esto se discutirá en su momento en el juicio. En la audiencia, yo hoy en la radio le pedí a Cristina que tenga la decencia de ir y vernos cara a cara. Ella dice que no. No. Me parece importante por una cuestión de educación que nos vea cara a cara y también me parece importante que esté la televisión. ¿Por qué no? A menos que ella desconfíe del público. Pero no creo que un político desconfíe del público. ¿Cuál sería el miedo de que esta audiencia sea pública? Estamos nosotros completamente dispuestos a que la audiencia sea pública si ella lo acepta, ¿no? Sí, ella dice que no tiene ganas de verte la cara y que es simple, dijo así el abogado. Uno de los tuits del abogado dice que no hay un dato objetivo sobre Cristina Kirchner. Sí lo hay. Hay muchos datos objetivos. Su asesora jurídica que visitaba la Quinta de Olivos, que ella conoce hace muchos años, mano derecha de Carlos Zanini, que es el principal ideólogo jurídico, asesor judicial de los Kirchner, es la persona que nombró ahí a Abona y Abona tendría que haber informado a la presidenta sobre esto, la informó y hay datos objetivos. Abona se llevó ese disco rígido hace tiempo. Había una causa judicial y Cristina Kirchner hasta ahora lo ocultó. Abona la procuradora del tesoro. Le vamos a pedir a Maru que se acerque porque hay algunas preguntas que nos pueden hacer entender claramente los CristiLix, ¿no? Claro, esta cantidad, este cúmulo de documentos que revisábamos el fin de semana y que mostrábamos ayer en PPT, que en pocas palabras, María, lo que muestran son cientos y cientos de transacciones, digo, desde apertura de cuentas hasta cheques e envío de dinero, entre estas 123 empresas radicadas en Nevada, todas administradas por Aldine, la empresa madre, esta empresa radicada en Seychelles, donde estuvo Jorge también, y las 21 personas vinculadas a la ruta del dinero K. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia y esa investigación es la que estaba en curso cuando la procuradora Abona recibió toda esta información y en principio, por lo menos, lo ocultó. Vamos a ver la denuncia cómo es. Estamos llegando a la procuración del tesoro sobre la calle Posadas. En este edificio empezaron los CristiLix. Hay datos que al menos siete bancos internacionales le dieron a la justicia estadounidense sobre los movimientos financieros de personas allegadas a los Kirchner y también de 123 firmas radicadas en Nevada y administradas por una misma empresa madre, Aldine. Toda esa información llegó a la procuración del tesoro entre 2013 y 2015, pero se ocultó. Casi tres años de intercambio de información respecto del discabrio de Nevada. Según la información que los siete bancos le enviaron a la justicia de Estados Unidos y que PPT pudo examinar, estas personas y compañías movieron más de 492.509.694 dólares. Esa es la denuncia. Esta es la denuncia. El procurador actual del tesoro, Carlos Balvin, llevó la denuncia a la justicia cuando supo que ese disco rígido no estaba, cuando se lo pidió a Abona y le dio parte de la información. Hoy a Carlos Balvin le preguntaron sobre Panamá Papers, porque también recién en los tuits había como una comparación de Cristina. Le dijeron qué pasaría si él encuentra información de Panamá Papers en un juicio contra el Estado argentino y él dijo lo denunciaría en la justicia, que es lo que tendría que haber hecho Abona y no solo no hizo, sino que además se robó la información de la procuración. Bueno, hasta acá la denuncia, que podemos decir completa la primera parte de la ruta del dinero acá. Así es. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Quiénes participaron de la maniobra? Maru. Claro, lo que veíamos ahí son, lo que te decía un poco antes, Santo, estas 123 empresas y también 21 personas. Por mencionar, solo algunos, aparecían los papeles Martín Báez, aparecía Federico Eláscar moviendo más de 10 millones de dólares. Digo, no es un poquito, son más de 10 millones de dólares. Ernesto Clárez, un montón de personajes conocidos y que están involucrados en la ruta del dinero acá. Imagínense esta escena, que es importante. Mientras el juez miraba para otro lado, Casanelo, hablando de la ruta del dinero, Cristina recibía, en el mismo momento, los números de cuenta de los tipos que Casanelo no investigaba. Esta es la escena. Simultáneamente. Esta es la síntesis de la escena. ¿Por qué Cristina es responsable? Es obvio, era funcionaria pública. No podían no decirlo. ¿Por qué no lo dijo? Eran sus socios. Vamos a ver los socios. Eso es, vamos a ver quiénes participaron del mañuelo. Acá está Aldine. De acuerdo a la investigación que llevaron adelante el fiscal Campagnoli y su equipo, las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez son manejadas por Aldine. Lo que logramos establecer es que había un entramado societario a través del cual nosotros presumíamos que se iba moviendo el dinero, que esas sociedades estaban radicadas en su gran mayoría, 123 en Nevada, en Estados Unidos. Recordemos qué es Aldine. Es la empresa con sede en Seychelles que administra las 123 compañías radicadas en Nevada. El Vectic Service Group era la controlante de una sociedad que se llamaba Aiden y que Aiden administraba otra sociedad que se llamaba Aldine. La historia no termina ahí. Quienes aparecen como beneficiarios finales de Aldine son los agentes de Bolsa, Edgardo Levita y Jorge Galiti. La UIF ahora, video indagatoria, de dos personajes que se apellidan Galitis y Levita, que son los beneficiarios de esta sociedad de Seychelles. Levita, que interpuso un recurso para que cada vez que hablemos de él tengamos que darle derecho a réplica, está vinculado a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario de Néstor y Cristina. ¿Cómo están vinculados? En una empresa de taxis aéreos de los cuales los Kirchner también eran usuarios. A todas estas empresas se suman varias personas, 21 en total. Algunas de ellas, viejos conocidos de la Ruta del Dinero K. Federico Eláscar, financista, dueño de La Rosadita. Transacciones por 10 millones y medio de dólares. Jorge Chueco, abogado de los Báez. Transacciones por 228 mil dólares. Ernesto Clarence, financista de la familia Kirchner, movió más de 3 millones de dólares. Son todas las personas, Clarence, Chueco, Eláscar, bueno en su momento, fundamentales en el armado de las estructuras financieras que sacaron la plata de la Ruta del Dinero acá fuera del país. Primero Clarence, y después, que es un financista histórico de los Kirchner, que le vendió su financiera a los Báez. Y después, bueno, Eláscar, que veía unos movimientos hasta de un millón de dólares cuando Eláscar está embargado, no solo por todos los problemas legales que tiene por las cuestiones financieras de lavado de dinero, sino hasta por un concurso de una empresa de su padre que quebró. Aún así, esquivaban todos los controles legales en la Argentina, ¿o no? Pasaban con permiso del Banco Central K y de otros organismos, ¿no? Hay más preguntas. La tercera que nos hacemos es, ¿quiénes sabían y cómo lo ocultaron? Maru. Bueno, el que primero y seguro sabía es Ezequiel Sánchez Herrera, el abogado en Norteamérica contratado por Argentina para el juicio con los holdouts, que es el que enviaba los mails y le informaba a Abona, también le informaba a Atea, ¿por qué te incluyó Atea acá? Era el asesor, nosotros lo llamamos el cerebro jurídico de Axel Kicillof, el exministro de Economía, hay mails también a él también, perdón, mails también a Atea, entonces es obvio que también Kicillof sabía, es una red larga de personas que necesariamente tenían que saber que esto estaba pasando y no lo informaron. Los que sabían. Doctora Angelina María Esther Abona, juráis desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de procuradora del Tesoro de la Nación para el que ha reído. El estudio de abogados norteamericano contratado por Argentina conocía la información confidencial generada por los bancos a pedido de la justicia de Estados Unidos. Y fueron esos datos los que enviaron a la Procuración del Tesoro en un intenso intercambio de mails. ¿A quién iban dirigidos esos mails? A la procuradora Angelina Abona y a su segundo, Horacio Díez. Hay una causa en la justicia que es investigar a la ex procuradora Abona por haberse robado una computadora, un disco rígido con esa información. Si esa causa está tramitando ante el juez y le compete al juez evidentemente investigar y dilucidar sobre la responsabilidad. Si así no lo hicierais la Nación, os lo demanden. Cuando usted llegó acá, se encontró por ejemplo que faltaba un disco rígido con información. Sí, surgió un tema puntual de la falta de ciertos fiscos rígidos. Se hizo la denuncia penal correspondiente y nosotros a partir de ahí intentamos recuperar información. Fueron ellos los que pidieron esconder la información, pero no fueron los únicos. Axel Kicillof también sabía. Federico Tea, su cerebro jurídico en el Ministerio de Economía, fue advertido desde Nueva York sobre la importancia de los datos bancarios de empresas y personas vinculadas a Lázaro Báez. Ellos tampoco aportaron esa información a la justicia. La ocultaron. Clary Gottlieb, estudio de abogados que defendía a la Argentina en el conflicto con los buitres. Angelina Abona, procuradora general del Tesoro durante el gobierno de Cristina. Axel Kicillof, ex ministro de Economía. A ver, está complicada Cristina acá por lo siguiente. Si no sabía, Cristina no conocía el desarrollo del mayor juicio contra Argentina en ese momento en el mundo, que era el de los buitres. Si sabía y no lo denunció, es cómplice de eso. Está en una situación muy complicada. Bueno, volvemos al enojo de la expresidenta y dar respuesta a la última de las preguntas. ¿Por qué la expresidenta sabía del ocultamiento? En principio, coincido con lo que acaba de plantear la Nata, no puede no saber, no puede desconocer la presidenta de la Nación información que estaba incluida en el expediente en el que tramitaba el juicio con los holdouts. Y si no lo sabía, si desconocía esa información, es incompetente. Y Cristina está enojada. Cristina está muy enojada. Y en esta cuestión, en esta información, no tiene nada que ver con el juicio con los buitres. El juicio es NML, que era el fondo de Paul Singer, contra la República Argentina. ¿Qué importan los movimientos de dinero de empresarios allegados al poder por el mundo? No tiene nada en ese juicio si fuera un juicio del Estado argentino que enfrenta a los buitres. Ahora, parece que le importaba mucho al gobierno argentino, a Cristina Kirchner y a Bona, a Tea Kicillof, porque lo ocultaron. Esto incluso dicen abogados que trataron juicios afuera de la Argentina que minimiza o reduce las posibilidades de defensa que haya tenido el país en ese juicio. Porque se acotan a defender esta información, que no es relevante en realidad para defender a la Argentina contra los buitres, pero sí porque le importaba mucho a la presidenta, porque son sus socios y conocidos. Estos papeles, estos documentos, ¿se conocen porque lo reclaman los fondos buitres? Claro, o sea, los fondos buitres preguntan a la justicia de Estados Unidos, que investiga en el mundo, cuáles son los vínculos financieros con los Kirchner. Y a partir de ahí surgen estas miles y miles de páginas y de transferencias. Claro, justamente lo que piden son todas las transacciones, por eso nosotros hablamos de 7 bancos, que es la información a la que nosotros pudimos acceder, sabemos que hay mucha más, donde se ven todos los movimientos. Recordemos que cuando se mandan estos mails de 2013 a 2015, tramitaban la justicia una causa que conocemos todos como la ruta del dinero K. Y si lo que había en esos documentos eran las transacciones, los números de cuenta, los lugares por los que pasaba todo ese dinero y tramita una causa que se llama la ruta del dinero K, digo, me parece que se te puede ocurrir mínimamente esta información, tal vez sirva para avanzar en esa investigación. Tenía la obligación, según la normativa legal de la Procuración, la Procuradora, informarla a la justicia, porque es un caso de corrupción que tenía relevancia pública. Así lo dicen las leyes internas de la Procuración. Yo, por último, tengo para decir lo siguiente, estamos encantados de que Cristina nos haya hecho un juicio. Hace mucho tiempo que estábamos esperando que se equivocara de esta manera y esperamos estar ahí para discutir con ella en público, en público, no con confidencialidad. Nosotros renunciamos a cualquier confidencialidad, para discutir en público y con las cámaras de televisión, con la gente mirando este tema y cualquier otro. Simultáneamente el periodismo es que investiga cómo sigue esta causa, esta parte de la ruta. El domingo que viene hay una segunda parte de esto. Hay más. Había una sola pregunta. ¿Y llegas solo en el caso de estos movimientos de dinero o puede haber otros personajes? No, no, hay seguramente. Que no tiene nada a ver con esta causa, que encontraron algo por allí. Sonríe con cara de hiena. Así me decía, que tuvo hiena, que tuvo la caballerosidad de ir a la audiencia pública. Aníbal fue. Aníbal fue. Hay más nombres. Hay más nombres, hay más cuentas, los papeles que tenemos son muchísimos. Hay un montón de historias, pero no te puedo contar ahora el domingo, estate a las 10 de la noche ahí. Y la justicia que viene a hacer, ¿no? El lunes trae la noche a la par. Gracias. Gracias.